¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que reconocerlo, Julián Chica acierta, se lanza sobre la izquierda, pero el cobro... De nuevo para Polaco, Óscar Elías, primera instancia, la pelota que pasa, le quedó Olivera, Olivera le quiere pegar la tajada, el rechazo... ¡Gol! ¡Gol! Se lanza tocando, se viene el centro, y aquí es un pase perfecto del defensor, se perfila, saca el disparo... Es gol de Olivera... Ahí le dola las manos... ¿Sabes? No sé si es de Olivera o es de la cabrita... Y si no, la cabrita se le tendría la cabrita... Y nos olvidamos de cuántos atacan y defienden, porque viene el tercero... ¡Gol! 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 ¡Y alianza! El tercero cortesía. Si el segundo no fue de él, pues el tercero sí. Juan Carlos Portillo Leal. Hoy sí duda no vaya... Mira cómo va a llegar por el sector de la izquierda, qué pelota. Y después, a pesar de que le había quedado un poco atrás, logra recuperarse y el disparo es impecable, cruzado, así como dicta. A ver, y no nos hizo quedar mal, porque decíamos que era hasta el momento uno de los mejores jugadores este número 7. Mira cómo se quita el arquero con esa tira larga del balón para evitar encontrarse en el camino con Rafa García. Mira el movimiento, se había manejado muy bien por el sector izquierdo y es el único jugador que había logrado filtrar pelota. Ahora él aprovecha una pelota. Maciel, Maciel y su cita con la atajada final de Víctor Rafael García. Atajada por parte del arquero Charrua para evitar la caída de su marco. Impresionante el vuelo de Víctor García, esto sigue 3 a 1, no se complica. A pesar de que llegó uno de sus compañeros a darle una indicación, no sé que le habrá dicho que se la tirara de algún lado específico, pero aquí viene el cobro y lo hace muy sobre el centro. Aplausos a todos los Empresión García. Gracias.